Harold Abelard, un aplauso para él por favor. Hoy quiero cantar una canción de amor solo para ti Jesús mi gran amor me has amado tanto hoy te quiero corresponder hoy quiero cantar una canción de amor solo para ti Jesús mi gran amor me has amado tanto hoy te quiero corres con él Jesús no hay otro como tú hermoso en santidad precioso en majestad te doy a ti mi corazón te doy a ti mi corazón Jesús mi gran amor siempre te adoraré no es más no es más hoy quiero cantar cantar una canción de amor solo para ti Jesús mi gran amor me has amado me has amado tanto a ti mi corazón te doy a ti mi corazón Jesús mi gran amor siempre te adoraré 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 alejar siempre te adoraré siempre te adoraré siempre te adoraré siempre te adoraré ¿Cuánto se lo promete? Gracias Harold ¿Cuánto se lo promete?